Odio cuando pierdo lo que no me pertenece Y más odio si te vas sabiendo que me hieres Ahora acostumbrarme a esta soledad es mi única opción Agoté mis fuerzas y energías y de nada me valió Me enamoré de tus falsas palabras, me lastimaron tus acciones El tiempo nadie lo detiene y yo nunca te di razones para ser así Dos veces nadie se enamora, eso fue lo que prometiste Tal vez ya me llegó la hora, tal vez fue que nunca me viste Con los ojos del corazón, tal vez amarte fue mi error Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no No, no Oh, no, no, no Y tú conmigo no Me enamoré de tus falsas palabras, me lastimaron tus acciones El tiempo nadie lo detiene y yo nunca te di razones para ser así No, no Dos veces nadie se enamora, eso fue lo que prometiste Tal vez ya me llegó la hora, tal vez fue que nunca me viste Con los ojos del corazón, tal vez amarte fue mi error Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no No, 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 no Oh, no Y me arrepiento tanto que fui bueno contigo Y tú conmigo no Y tú conmigo no Y tú conmigo no